Hola, buen día. Es un gusto comenzar esta serie de diálogos que forman parte de la nueva etapa del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y para ello justamente en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Xochitl Leiva Solano, quien es justamente coordinadora del GTQTER, que es como conocemos a este grupo, y como parte además de la iniciativa de Radio Avíayala, que también forma parte de las agendas de este grupo de trabajo que aglutina a diversos y diversas investigadoras, colectivos y grupos que están en permanente acción, investigación y colabor a lo largo de América Latina Avíayala. Y pues para ello hoy iniciamos justamente el primero de febrero con esta serie de conversaciones para que tratemos uno de los temas que también ha marcado una obra de gran calado, que abordaremos a fondo y con la fortuna de escuchar la voz de Xochitl, quien ha sido parte de una gran coordinación, un extenso trabajo en torno a las prácticas, otras de conocimientos y en particular subtitulando esta obra de tres volúmenes con la dimensión entre crisis, entre guerras. Entonces, bueno, me permito presentar aquí a Xochitl brevemente para saludarte. Xochitl es trabajadora de las ciencias sociales y activista de diversas redes altermundistas. Es profesora e investigadora en el CIESA sureste en Chiapas. Entre diversos trabajos ha impulsado el proyecto Gobernar en la diversidad de experiencias indígenas desde América Latina hacia la investigación de Colabor, así como también el potente proyecto Alfaro Zapatista y justamente el gran proyecto editorial de prácticas, otras de conocimientos entre crisis, entre guerras, que fue publicado ya en su primera edición en 2015. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Buen día. Buenos días, Pablo. Un gusto de estar en estos diálogos y debo decir al público también que Pablo Uc es un colega, miembro del GTQT, actualmente realizando una investigación bien importante sobre el Avia Yala, geopolítica y geopoética del Avia Yala, y para mí es un gusto hacer cruces dentro del GTQT-Claxo. Gracias, Pablo. Para entrar de lleno en esta amplia esfera de lo que implica reflexionar sobre esta propuesta de las prácticas otras de conocimientos, en plural, implica revisar además un trabajo de tres volúmenes con más de 50 participaciones de autorías, de voces, y eso lo tocaremos, que no solo están en el medio, en el stream de las ciencias sociales y de la academia, sino que son voces de intelectualidades colectivas que representan la densidad y la tenacidad de la experiencia territorial en diversos espacios y memorias también históricas de América Latina Avia Yala, y en la introducción del primer volumen enfatizas la importancia que tiene el reconocer esas prácticas de conocimiento de forma situada, el reconocer el cómo, con quién, para qué se hace la investigación. Incluso nos dices, y cito, que este trabajo ha sido un llamado para reconocer que los autores de la obra, y dices, nos movemos en el campo del hacer, ser, es decir, el así lo hice, así lo hicimos, a diferencia del conocimiento que se mueve en el campo del deber ser, lo normativo, lo prescriptivo. En ese sentido, me pregunto y abordamos parte de esta historia, esta génesis del proyecto al que nos referimos, ¿cómo es que podemos definir esas prácticas de otras de conocimientos que están además eso, como nos lo dice esta imagen tan hermosa que refleja parte de este pluriverso, ¿no?, al que interpela la obra, el A.S. que nos habla de lo plural. ¿Cómo podríamos aproximarnos a entender esa propuesta, esa categoría? En nuestro campo de disciplinas de ciencias sociales es muy común adquirir legitimidad creando conceptos, conceptos, categorías, terminologías que nos den prestigio, que nos den un lugar en ese campo de disputa de poder saber. Y es muy difícil salirse de esa esfera. Sin embargo, esa esfera ha sido trastocada ampliamente por las luchas, los movimientos, las organizaciones alter, anti, trans, pluri, que desde una larga historia han hecho una presencia fuertísima en el campo del conocimiento. Rastrear cuando empezaron a afectarnos las prácticas de conocimiento de, por ejemplo, pueblos originarios, disidencias sexuales, movimientos afrodiaspóricos, pues sería casi una odisea inalcanzable quizás, porque tendríamos que irnos no solo a tiempos de la colonia, sino a momentos muchísimo más de orígenes civilizatorios. Pero, en concreto, cuando hablamos de alguna forma, me tocó sintetizar y acuñar esto que nombré como prácticas otras de conocimientos, lo hicimos, lo hice, digo lo hicimos porque estábamos en un tejido de 52 personas que a lo largo de siete años nos fuimos interconectando, por eso digo lo hicimos, y por eso digo que fue sí un engendro mío, pero a la vez un engendro colectivo en esos múltiples diálogos. Esta noción, término, categoría, concepto, tenía la intención de romper la idea clásica de la teoría abstracta y de la práctica concreta, de las dicotomías más fuertes en el conocimiento dominante, hegemónico, que plantea dos aislados y separados muchas veces que se complementan, pero contradictorios y antagónicos en la mayoría de las veces. Mucho de esto, este teórico abstracto y este práctico concreto, nos lleva a maneras de entender el mundo y hacer nuestros quehaceres de una manera muy dicotómica, separando, aislando y confrontando sin reconocer algo que incluso los clásicos reconocían, que el conocimiento no surge más que de nuestros sentidos y de nuestra conexión con el mundo. Y entonces, prácticas otras de conocimientos va a tener este énfasis en que no podemos despegar lo que conocemos y sabemos, la ruptura, el giro, si quieren decirle, que implica el propio título de un conjunto de 52 trabajos que a su vez se amplía porque referencia a muchos otros trabajos en territorios y en geopolíticas muy diversas. ¿Cómo se fue tejiendo el proyecto editorial? La génesis del proyecto está en la interpelación que nos hace en Chiapas directamente desde el 94 el zapatismo con su autonomía de facto y con sus procesos en donde los zapatistas y las zapatistas van incluyendo el conocimiento como parte de los campos de apropiación en una autonomía de facto viva en medio de un contexto de guerra, de guerra contra insurgente, de guerra de baja intensidad, le llaman otros, y luego una guerra prolongada de desgaste que es como se utiliza más adelante. No es común, Xochitl, encontrarnos hoy con esta red, digamos, editorial de proyectos, además que suelen trabajar varios de ellos desde la autonomía. Una larga tradición anarquista era toda esa capacidad autónoma de reunir además todo el potencial intelectual y político, pero hacerse cargo de la obra, que es editar, trabajar, como toda esta dimensión artesanal de la elaboración del quehacer de un libro. ¿Cómo ha sido la experiencia de elaborar el libro como tal? Sí, era muy fácil escribir acerca de la autonomía zapatista, acerca de las autonomías indígenas del gran Avia Yala. Era muy fácil y muy cómodo seguir esperando que nuestras instituciones publicaran cuando nos tocara en la cola. Era muy fácil tener discursos muy radicales, pero era muy difícil y sigue siendo encarnar autonomía. Los zapatistas y las zapatistas dijeron, con o sin esta autonomía va, con o sin esta autonomía colectivamente la construimos, y luego por estar en esas redes neozapatistas tuvimos una experiencia muchas y muchos de nosotros a nivel continental con el CIDESI UNITIERRA-CHIAPA. Y ahí vimos cómo hacían este trabajo artesanal orfebre de tomar en nuestras manos esta dimensión. Entonces empezamos a ver muchos, empezamos a conocer por la otra campaña muchísimas cooperativas editoriales autónomas de todo el planeta Tierra. Y entonces eso nos empezó a hacer mella a este grupito. Bueno, en 2011 empezamos la cooperativa editorial Retos con 13 personas y declaramos en una reunión que tuvimos en el CIDESI UNITIERRA que íbamos a empezar nuestra cooperativa autónoma autogestiva para hacer los libros que nos eran urgentes con la gente que nos significaba para los debates que nos eran importantísimos en lo teórico, en lo epistémico, en lo metodológico, en lo político y para encarnar autonomía. Lo interesante de todo esto es que nos abrimos a ese pluriverso que no es yo tengo mi marco teórico y te meto a mi marco teórico y tengo mis autores y tú tienes que reproducirlos para entendernos y tengo mis categorías. Incluso ha habido gente que dice bueno pero este tutti frutti de tres tomos ¿de qué se trata? Pues exactamente se trata de eso, de la diversidad de conocimientos que apuntan hacia tres grandes líneas. Descolonización de las prácticas dominantes de nuestros quehaceres como trabajadores de las ciencias sociales, activistas o activistas. Despatriarcalización del conocimiento a través de la teoría encarnada que habla desde la cuerpo, desde la política, desde una posición en donde se reconoce cuál es tu posición política desde la que estás encarnando un conocimiento para conectar con el resto del mundo, trasgrediendo lo que se conoce como conocimiento dominante o hegemónico. Y la tercera es que conjuga a personas que no están en los centros de poder. Entonces los lugares de enunciación de todos estos son esos márgenes creativos que buscan poder despatriarcalizar y descolonizar. ¿Cómo lo hace cada uno de los 52 textos, documentos, materiales que se conectan aquí? Pues cada uno lo hace desde su historia. Ahora sí que como dicen los zapatistas, desde su modo, su tiempo y su geografía. Y ahí está la riqueza. Entonces entender un mundo desde esa diversidad en donde no tienes que ascribirte a una etiqueta, a un autor, a una corriente, sino que el reto que te está invitando a hacer este texto es a encontrar tu propio modo de tejer el saber de poder trastocar el poder y de hacer una teoría encarnada que te permite crear, crear, no producir conocimiento, crear conocimiento de una, de un sentido profundo hacia con quienes trabajas y en donde te ubicas. Sea esto donde sea, de creación de conocimiento con un sentido profundo de lucha por la vida, diríamos ahora, y de posibilidad de conexión para retejer la red de la vida, como dicen las hermanas del grupo de mujeres de sanación y Lorena Cagnal en Guatemala. Retejer la red de la vida en donde el conocimiento juega un papel fundamental para tejer vida, no para reproducir solamente a la academia, al glamour académico. Eso es parte y casi es como una vez que entras en ese mundo es casi imposible sustraerte de ese mundo, pero sí puedes subvertir, agrietar. Y esa es la invitación de estas obras. Pero no hay una línea, no hay un autor. Pero siempre te van a estar hablando de ontologías y de epistemologías en el paraíso abstracto. Entonces, discúlpenme, señores, los griegos y todos los demás tenían contextos históricos. Y generalmente, dado que las historias de la humanidad están llenas de guerras, de crisis y de conflictos, pues siempre había en algún momento de esas vidas, guerras, conflictos y crisis. ¿Por qué no las tomamos en cuenta? Bueno, porque el ejercicio de abstraer, de depurar y de separar lo político es parte de nuestra tradición. Entonces, todo el debate sobre la neutralidad y la objetividad está basado en separar y quitar eso que contamina el conocimiento. Pero resulta que el conocimiento en la vida real y diaria está llena de eso. Y por eso es que muchos autores, que no voy a enunciar aquí a todos, voy a enunciar mi favorito, el Foucault, hablan de una epistema entendida históricamente en relación a cómo se establecen las condiciones de posibilidad de lo enunciable y lo cognoscible en una época. Entonces, ¿cómo hacemos unos trabajos que exactamente nos permitan ver eso? Y no que nos remitan a lo ontológico y a lo epistemológico en la neutralidad y la objetividad, cuando todos somos seres situados políticamente, no porque tengamos un partido político, sino porque tenemos una posición en una red de relaciones de poder. Ahora estamos viendo de fondo justamente una obra que le da un sentido bellísimo al segundo tomo, que es el trabajo de Antón Coctón, que titula esta obra Luna Roja. O sea, hay una discusión muy interesante, densa, sobre esta reconfiguración de lo que algunos han llamado geopolíticas del conocimiento o la economía política de los conocimientos y saberes. Es decir, toda esta avanzada por disputar el terreno de lo epistémico, en concreto significa poder titular hoy nuestras investigaciones desde nuestras lenguas, ¿verdad? Desde el maya, de la aymara, desde el quechua. Y esto ciertamente, cuando uno revisa el índice de los tomos, si bien el español, el castellano sigue siendo la lengua que nos permite tener una relación común de lectura, de enunciación, sin embargo, las categorías clave, en el caso, por ejemplo, de algunos y algunas colegas investigadoras e investigadores de pueblos originarios, es nombrar desde conceptos y categorías propias algo que, de alguna forma, intentamos traducir, pero para poder sentir y pensarlo profundamente hay que intentar ir al concepto en su propia lengua, ¿no? En su propia forma de enunciar. Y en ese sentido ha habido una transformación en las gramáticas de cómo también se produce el conocimiento en las academias. Las propias universidades, hoy, a diferencia de hace 15 o 20 años, en que estaba incluso prohibido nombrar nuestras tesis con los títulos originarios y era obligación traducirlos a la lengua hegemónica, ¿qué significa esta revaloración? Y además, el estar coordinando una obra donde estas prácticas otras de conocimiento se nombran a sí mismas, ¿no? Entonces, ¿qué impacto ha tenido en tu también labor pedagógica y docente Xochitl? En el texto no solamente hay intelectuales o investigadores o activistas escribiendo desde su propia raíz indígena y su propia raíz afro, en el caso que nos toca. Si no hay gente que no es ni indígena ni afrodescendiente, que ha caminado por décadas y décadas con estos pueblos y nos comparten lo que han aprendido. Y eso que han aprendido, más que usurpación en el sentido de apropiarse para un beneficio personal único, muestra en las obras, en los textos, cómo han aprendido y cómo se han ido en los territorios haciendo parte de las luchas, jugando papeles muchas veces de intermediarios epistémicos, culturales, muchas veces de servidores a una lucha y a una causa, muchas veces de puente. Entonces, es muy interesante porque está presente la voz que dice, fuera todo lo que no es indígena y afrodescendiente, porque aquí nos toca solo a nosotros, en un radicalismo epistémico, ahí está la voz. Pero hay otras voces de los mismos indígenas y afro que dicen, hemos caminado en proyectos que hoy le llamaríamos interculturales, que han sido así y los que no son de nuestros pueblos han hecho estos aportes, nosotros hemos hecho esto, y el movimiento se ha beneficiado, la comunidad indígena se ha beneficiado. Creo que esa riqueza también está ahí, en esa diversidad de posicionalidades, no es que todos nos ubicamos en el mismo lugar, entonces toda esa textura de mundos diversos, que le llamamos multiversos o pluriversos, es lo que alimenta el pensamiento que rompe con la monocultura del saber y del poder. Y rompe, no porque se tenga un plan estratégico en donde todos actúan juntos, sino que a lo largo de los años 80 hasta el 2015 que abarca esta obra, se va mostrando esa diversidad. Y en concreto, quiero mencionar qué papel tan importante juegan los profesionistas intelectuales y activistas de pueblos indígenas, transmitiéndonos sus aportes, sí, como intelectuales creadores de conceptos, debatidores de nociones hegemónicas, pero también parte de los pueblos a los que ellos pertenecen. Y ahí está una clave, sí hay una persona indígena que trabaja en una universidad, pero esa persona indígena que esté en esta obra, que trabaja en una universidad, a su vez es parte del pueblo mam, a su vez es parte del pueblo mapuche, a su vez es parte del pueblo celtal. Y las luchas de conocimiento que dan junto con otras luchas diversas, no solo por el conocimiento, se expresan ahí. Entonces, por ejemplo, van a encontrar ustedes la historia del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, como parte de la génesis del movimiento indígena colombiano, que es en mucha diversidad. Pero ahí van a encontrar la historia del CRIC. Empieza desde una cita que hace un solidario con ellos de un trabajo recopilado en el 68, cuando están todavía acasillados en las fincas, y van a continuar viendo en los diferentes trabajos hechos por solidarios con ese movimiento, por intelectuales NASA, por intelectuales guambianos, por norteamericanas que trabajan en el territorio NASA, y van a poder seguir una ruta de cómo, desde ese acasillamiento en donde hay una dominación, no solo del cuerpo, sino también de la mente y el espíritu, buscada en su totalidad, no alcanzada, porque nunca van a alcanzar a dominarnos en su totalidad nadie. Siempre hay rescoldos y resquicios, grietas, donde uno puede liberarse, pero digamos, la búsqueda del dominio del terrateniente en su totalidad, lo van a encontrar ahí hasta llegar a la universidad propia del CRIC. Y todo eso lo van a poder ver en su sitio web, en sus obras que han hecho de educación intercultural crítica, y van a ver, y van a encontrar a la maya celtal, la compañera maya celtal, el compañero maya celtal, uno de Bachajón, otro de Tenejapa, en donde posicionan las categorías propias, refutando incluso las interpretaciones no indígenas de esa misma categoría. Había fuentes, instituciones, y sobre todo la voz, digamos, autorizada para interpretar, explicar, e incluso a los propios pueblos decirnos quiénes somos y cuál es nuestra historia, y validar una u otra interpretación. Y ya la pregunta de si pueden o no hablar los subalternos está rebasada, nos están hablando, nos están ayudando a reinterpretar, pero hay un debate abierto que es justamente el de este diálogo intercultural y una, digamos, también disputa de carácter político epistémico. Y mi pregunta es justamente, ¿qué implica en este sentido esta posibilidad de dialogar con las formas de hacer conocimiento positivistas tradicionales? Hay guerras epistémicas, no solo hay conflictos epistémicos, no solamente hay encuentros epistémicos, hay guerras epistémicas, ¿qué quiere decir? Hay tendencias dentro de los movimientos etnopolíticos, de las luchas y de las inteligencias, que niegan la total capacidad de llegar a unos diálogos interculturales. En el texto hay un profesionista mapuche que dice, ¿de qué interculturalidad vamos a hablar si nos tienen tildados de terroristas? No tenemos la posibilidad de acceder a nuestro territorio con nuestra autonomía y con nuestros derechos sobre los recursos. O sea, ¿de qué estamos hablando con la boca llena de una interculturalidad institucional que suena políticamente muy correcta en las instituciones? Hay que hacer estudios interculturales, hay que hacer educación intercultural, pero en la mera hora no puedes hacer eso en un territorio autónomo de pueblos y naciones que tienen sus maneras de conocer y saber y todo tiene que ser subsumido al libro de texto en donde ya sabemos cómo se cuenta la historia, ya sabemos cuáles son los conocimientos que se vierten ahí y ya sabemos a qué estados-nación sirven todas esas educaciones. Al lado, en otro texto, aparece la interculturalidad entendida desde la CONAIE, que no es una política de Estado, es una forma de conectarse con el resto de la sociedad ecuatoriana e incluso afroecuatoriana para poder construir una nación o una confluencia de naciones. Para finalizar, lo único que hemos visto que funciona para muchos casos donde tuvimos que entablar un diálogo en búsqueda de justicia epistémica, por ejemplo, con los zapatistas, una forma que descubrimos en nuestros colectivos en Chiapas fue poner al centro las nociones ontoepistémicas teóricas políticas del zapatismo. Y a partir de ponerlas al centro y tratar de entenderla en sus propios términos, tejerlas con el resto de autores académicos, filosóficos, teóricos o de lo que sea. Eso hicimos un grupo o hemos venido haciendo a lo largo de tres décadas un grupo de gente que hemos trabajado en Chiapas. Otros que han llegado han trabajado en su forma clásica. Veo a los zapatistas, estudio sus documentos, tengo mi teoría legitimada por la academia y meto a los zapatistas en el huevito de mi teoría. ¿Hay una vía? No. ¿El camino correcto es este? No. Esto ya se cayó en el 89 como un pensamiento único, una vía única. Y ahora lo que estamos es experimentando en colectivos, algunos le llaman comunidades de aprendizaje, otros comunidades de desaprendizaje, las mejores vías. ¿Y cuál es la mejor vía? Es la que funciona desde nuestro punto de vista, escuchando y poniendo por delante qué dicen los pueblos en pie de lucha. ¿Y cómo vas a tejer con los demás? Ahí está la gracia de la creatividad. El modelo es claro. Tienes tu teoría, tu marco teórico, te vas al campo, lees con tus lentes teóricos del marco teórico, regresas y aplicas. Incluso con ese anglicismo, aplica. Ese es el esquema clásico, dominante. ¿Romper eso? ¡Oh! Me pregunto qué perspectiva y qué opinión tiene sobre esta presencia múltiple de espacios que tienen justamente la fuerza de desbordar el lugar de denunciación hegemónica para encontrarnos con una diversidad también floreciente de imaginarios que sin embargo buscan pues una convergencia común, ¿no? Un espacio común que es la Pachamama, la Madre Tierra, los territorios de vida. Creo que ahí es donde la obra puede destantear a mucha gente porque decimos que ya entramos en una fase de defensa del pluriverso. Lo multicultural neoliberal pegó durísimo, en todos los sentidos de la vida. En las constituciones entraron el multiculturalismo, en el capitalismo con la venta de los productos, las publicidades de Benetton multiculturales, neoliberales, globales, capitalistas, en los discursos de las políticas de los organismos internacionales. Ahí entonces vemos el multiculturalismo caminar de la mano del neoliberalismo maravillosamente. Entonces una pregunta que podría alguien hacer, no la han hecho, pero ahora con tu pregunta podría derivar, pues ¿qué no será esta también una obra multicultural en donde nos habla de muchas culturas, de muchas naciones? Entonces ¿cómo no quedar ahí atrapado? Y la forma en que veo que cuestiona e impugna esto es por la vena de que no solamente celebramos la diversidad, sino que se impugna el monopensamiento y ese monopensamiento está siendo impugnado por los mismos actores que han sido parte de ese oprimir de la monocultura del saber y del poder. Entonces ¿dónde está la diferencia entre una obra que celebra por sí misma la multi, la pluri y la diversidad? Pues la diferencia está en que de lo que está hablando esa obra no es de eso en sí mismo teóricamente, sino está recapitulando cómo los mismos actores sujetos de esas luchas nos plantean su lucha por justicia social, pero también por justicia epistémica. Están poniendo la cuerpa a la vez que la comunidad de historia mapuche se erige como un actor central en la lucha epistémica. Otra parte del movimiento mapuche está poniendo la cuerpa para ir a ocupar los territorios y otro pedazo está en la cárcel calificado de terrorista y otro pedazo está sacando a la machi en el activismo y es la misma gente que circula en estos círculos de redes de las prácticas otras y estas obras regresan con los mismos que son parte a los territorios, van a otros territorios, algo espectacular, llegamos a los colectivos anticapitalistas de Berlín y vienen a un colectivo en donde nos encontramos en otra reunión para hablar y vienen los hermanos de un colectivo latinoamericanos junto con alemanes de la resistencia anticapitalista y vienen cargando su tomo uno de estas obras y dicen miren este texto nos sirvió para esto, este texto nos sirvió para otro, este texto nos sirvió para otro y tú cuando dices todos estos años de trabajo colectivo, no mío, nuestro, de este bonche de gente loca que está ahí enunciada con su nombre y apellido en las carátulas y no todas pero sí muchas ha asumido cargar en sus maletas los libros y van y son leídos y sirven para dar la lucha anticapitalista en tal lugar, la lucha antipatercal en tal lugar y para formar el colectivo en su dimensión epistémica y es donde está la diferencia. Muy interesante Xochitl, muchas gracias, estamos conversando sobre prácticas otras de conocimientos. Gracias a ti Pablo y gracias al público que siga estos trabajos.